Canción Estrellita Quiero a medio cerrar mis ojos Para ver el fulgor Tú Deseño Para pedir Por él Deseño Lo que se perdió Ayer Porque yo busco dentro de dos operas Muroso Ayer Muroso Deseño Muroso ¿Por qué la grosura de este mundo No te deja ver ¿Por qué la grosura de este mundo? 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 No, no, no.